La Alcaldía de Itagüí te invita el próximo viernes 5 de diciembre de 2014 a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Aburrá Sur a partir de las 8.30 de la mañana. Entérate de los avances en educación, infraestructura y seguridad y sé parte del cambio.